Hermanos y hermanas presentes y televidentes, hoy la iglesia celebra la fiesta de los santos Felipe y Santiago Apóstoles. Cuando los apóstoles se dispersaron después de Pentecostés, estos fueron los menos andariegos. Felipe quedó en Frigia, predicando, bautizando, siendo fiel en todo momento. Santiago fue el primer obispo de Jerusalén y tuvo gran participación en el primer concilio de Jerusalén. Testigos del Señor, por él derramaron su sangre. Participemos ahora plenamente en este misterio de vida, que es la misa, y de pie recibimos a Fray Ramón Negrón, Fray Monchi, de la parroquia San Antonio, en Río Piedras. Amor es vida, vida es alegría, que nunca movió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres voy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegres voy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Cristo es camino, es verdad y es vida, Cristo es amor, Cristo es resurrección. Cristo es camino, Cristo es amor, Cristo es resurrección. Al rededigo toda mi vida, un gran deseo de redención. Al rededigo toda mi vida, un gran deseo de redención. ¡Alegres tú! ¡Alegres tú! ¡Cándalo! ¡Bandango! ¡Este es el día que es el Señor! ¡Este es el día que es el Señor! ¡Este es el día que es el Señor! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Paz y bien Santa Alegría Con alegría, con gozo nos acercamos a la presencia de Dios entregándole nuestro corazón y nuestra vida Hoy estamos celebrando a San Felipe y Santiago Por eso, al acercarnos al altar de Dios reconocemos la grandeza de Dios que se derrama en el corazón de sus hijos De una manera particular, estos apóstoles que dieron su vida que entregaron su vida por el Evangelio invitándonos a nosotros a vivir una vida hermosa a vivir una vida santa Para celebrar dignamente estos sagrados misterios vamos a reconocer humildemente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Cristo de piedad Cristo ven piedad, Cristo ven piedad, Señor ven piedad, Señor ven piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios en el cielo y en la tierra paz, Señor Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama al Señor. Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú altísimo Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama al cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama al Señor. En esta carta a los hombres que ama al cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama al cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama al cielo y en la tierra paz. fundamental de la fe. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y es el que estáis fundado y que os está salvando. Si es que os conserváis el evangelio que os proclamé, de lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití tal como lo habías recibido fue esto, que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según la Escritura, que se le apreció a Cefas y más tarde a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Otros han muerto. Después se le apareció a Santiago. Después a todos los apóstoles. Y por último, se me apareció a mí también. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su regón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. En esta lectura evangélica de San Juan, Jesús profundiza sobre su relación con el Padre. Los discípulos llevaban ya mucho tiempo con Él y no habían descubierto que entre Él y el Padre existe plena comunión. Antes de la proclamación del Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conoces a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replica, Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, hace sus obras. Creedme, no soy yo, no, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago. Y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno, queridos hermanos y hermanas, que estamos celebrando esta fiesta de los apóstoles San Felipe y Santiago. Como bien, ¿verdad? En la introducción de la Eucaristía, un poquito se hace alguna reseña de Felipe y también de Santiago. Felipe, obviamente, y Santiago son del grupo que estuvo acompañando a Jesús a lo largo de ese primer tiempo. Y ambos fueron, propiamente dieron su vida en martirio por la causa del reino. Así que, que encontramos en estos dos pilares de la iglesia, tanto amor, tanta dedicación, tanta entrega. Y sobre todo, sobre todo eso, ¿verdad? Dar su vida por el Evangelio. Así fue tan fuerte la convicción profunda que el resucitado ocasionó en ellos. Que simplemente, después de recibir por la efusión del espíritu, que se lo haremos ya próximamente en Pentecostés, ellos simplemente fueron a comunicar a sus hermanos la gran noticia de salvación que vivieron, que ellos pudieron contemplar, que ellos pudieron asumir en su vida. Y así lo hicieron, con esa fuerza y con esa dedicación. Por eso, si entregaron su vida, era porque estaban totalmente convencidos de lo que creían. Y creo que esto ya debe ayudarnos a nosotros a también ir cada día más profundizando en esta firmeza. A veces por cualquier situación que podamos padecer por el Evangelio, ya nos estamos quejando. O ya estamos así como que no tan animosos. Pero el ejemplo de Felipe, el ejemplo de Santiago, de los apóstoles, nos ayudan a que hemos de afianzar nuestra fe en Cristo Jesús y por su resurrección, seguir adelante. De hecho, ya vamos avanzando en esta cuarta semana del tiempo de la Pascua. Y ese recuerdo hermoso de la resurrección debe todavía brillar en el corazón de nosotros. No podemos dejar que el quebranto, no podemos dejar que la tristeza ocupe el corazón nuestro. No, nosotros somos hijos de la resurrección. De que Cristo venció incluso la muerte, que es el final de todos nosotros físicos. Hasta Él venció la muerte y nosotros con Él también vamos a vencer la muerte. Sí, obviamente moriremos, moriremos a este cuerpo, pero obviamente en la alegría pascual nosotros viviremos para Dios. Esa es la esperanza cristiana. Eso es lo que a nosotros cada día más nos anima, nos motiva a vivir una vida de gracia, a vivir una vida de fe. Porque un poco en las contrariedades de la vida no dejarnos arrastrar, sino más bien si hay que sufrir por el bien y por la abundancia del amor y de la gracia, pues se sufre. Pero mirando la alegría pascual, mirando que nos levantamos con el Señor. Ese es el camino que ya los apóstoles nos han enseñado. Ese es el camino que nosotros también hemos de ir recorriendo cada día, con el entusiasmo de cada día. La palabra de Dios. Hoy nos va a presentar esta primera lectura de hoy, es muy hermosa. Es de San Pablo a los Corintios. En este capítulo 15, del 1 al 8, nos va a presentar Pablo diciendo y reconociendo que él a su vez ha recibido este evangelio, esta gracia que los apóstoles mismos fueron los que lo fueron llevando. Y cuál es esa noticia, cuál es esa palabra hermosa que recibió él y que a su vez él lo proclama a donde quiera que va. ¿Por qué? Porque lo primero que yo os transmití, le dice a los Corintios, tal como lo había recibido, fue que Cristo murió por nuestros pecados. No solamente eso, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Que se le apareció a Kefas, a Pedro, y más tarde a los doce. Y después se le apareció a 500 hermanos juntos. Y dice Pablo, y que todavía algunos viven entre nosotros. Otros han muerto, ¿no? Y se le apareció a Santiago. Y después a todos los apóstoles. Y por último, él dice, se me apareció a mí. Pero Pablo está claro y convencido. Él recibió esta transmisión de la fe, este querigma de que Jesús padeció, murió, resucitó y se le apareció, ¿verdad? Se hizo presente a ellos. Ese querigma, eso es lo que anunciamos. Y eso es lo que Pablo hoy proclama y anuncia para que sus hermanos allá en Corinto puedan no solamente creer, no solamente puedan ver la maravilla del anuncio de Jesús que está vivo en medio de ellos. Que se le apareció, que le dio alegría, que le dio paz. Santiago también recibió esa alegre noticia y ese alegre momento de que el Señor se le apareció también a él. Y como bien decía también la introducción en la misa hoy, pues Santiago estuvo allí en Jerusalén y se le considera ese primer obispo de Jerusalén como él, digo, se le considera obispo de Jerusalén, perdón, debo decir, obispo de Jerusalén y cómo él pudo realmente por la fe llevar este mensaje también de salvación. Felipe, por su parte, pues obviamente fue a otra región, lo que hoy conocemos así, cerquita de Rusia, allí donde está el conflicto precisamente ahora, por allá, por esas tierras, fue que fue Felipe a evangelizar y padeció el martirio. Y luego entonces, posteriormente fue traído su resto propiamente a Roma. Pero creo que lo importante es esa entrega total al evangelio, esa entrega total al mensaje de salvación. No fue el miedo lo que les llenó, no fue todas estas situaciones de conflicto que podían tener lo que hizo que se quedaran encerrados. No, la fuerza y la gracia del Espíritu de Dios les hizo ir a comunicar a los hermanos la realidad de la experiencia de una fe hermosa, de un compromiso cristiano total. Y eso fue lo que hicieron. La lectura del evangelio ya por su parte no es Felipe, ¿verdad? La primera lectura era un aspecto de la vida de Santiago, pero en el evangelio lo que vamos a encontrar en el evangelio de Juan, pues vamos a encontrar un aspecto de una vivencia que tuvo Felipe. Felipe en un determinado fue aquel que en el evangelio de San Juan precisamente también, en aquella multiplicación de los panes le pregunta, Señor, pero ¿cómo vamos a darle de comer a tanta gente, no? Pero también está este episodio que también es muy bonito, cuando Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieras a mí, conoceréis también a mi Padre. Entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y entonces Jesús le dice, hace tanto que estoy contigo, digo, con vosotros, y no me conoces, Felipe. Felipe, yo he compartido contigo toda mi vida y todavía preguntas que quieres ver al Padre. Entonces ahí el evangelista va a hacer esta reflexión con relación a que al mirar a Jesús, miramos al Padre. Posteriormente nosotros miramos a Jesús y al Padre y al Espíritu Santo que se da en Pentecostés y toda esta realidad trinitaria en la que nosotros vivimos en nuestra fe. Pero ya aquí en esta lectura, el evangelista pone en labios de Jesús, diciéndole a Felipe, yo y el Padre somos una sola realidad. Quien ha visto al Padre, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero bonito también es, al principio, yo soy el camino, la verdad y la vida, que son unas palabras tan hermosas que nos ayudan tanto en nuestra reflexión. Por eso, esa experiencia que tuvieron los apóstoles fue la experiencia de encontrarse con el Señor, de llenar sus vidas con Él, de encontrarle sentido a la vida y por tanto, después de la resurrección y llenos del Espíritu Santo, entonces simplemente comunicaron a los demás toda esta grandeza de fe. Invitándonos a nosotros, que también nosotros podamos comunicar a los hermanos la alegre noticia de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. De que Jesús es el amor profundo de Dios que se entregó en una cruz para salvarnos, se entregó en una cruz para darnos nueva vida. Esta alegre noticia de la resurrección del Señor, esta alegre noticia del Evangelio, es la que hoy nosotros debemos comunicar a tanta gente, que tal vez por los problemas, que tal vez por las situaciones, vive maltrecha, vive sin sentido, vive apenada, a veces no encuentran razón para vivir y para existir, pero cuando nosotros que conocemos al Señor sabemos que bueno es el Señor y que agradable es escuchar su palabra y que también, que profundo es poder uno vivir el Evangelio aunque cueste y aunque sea difícil porque no es fácil, ¿verdad? Perdonar a los que nos ofenden y que no es fácil a veces orar por los que, los que están en contra de nosotros, que no es fácil a veces poner la otra mejilla, pero cuando uno vive su vida de fe y uno se esfuerza en esa buena comunicación con los demás, cuando uno se esfuerza a ser coherente en lo que cree y en lo que hace, ¿verdad? Digo, sabiendo que uno también tiene debilidades y fragilidades y que todos fallamos, pero cuando uno se esfuerza a vivir estos valores de fe, ¿por qué? ¡Qué bien! Porque eso te da, te da seguridad y te da paz porque, porque en el interior tuyo tú dices, mira, me estoy esforzando, mira, estoy tratando de vivir estos valores que Jesús me enseñó y que a través del Evangelio yo recibo estos valores, yo me esfuerzo en vivirlos y cuando uno se esfuerza en vivirlos, ¡qué bueno es! y eso hay que comunicarlo a los demás para que los que se han apartado puedan volver, los que no lo conocen puedan conocerlo y nosotros podamos vivir una vida de fe y una vida de iglesia en santidad, uno pueda vivir en esa armonía que nos pide el Señor. Voy a terminar con el Salmo, a toda la tierra alcanza su pregón, obviamente eso es lo que debemos proyectarnos hacia el futuro, que en todos los rincones de la vida y de la historia y de los pueblos pueda llegar este mensaje de salvación. Dice, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Un poquito en referencia, ¿verdad? Si no me creen a mí, decía Jesús en el Evangelio, si no me creen a mí, pues crean en las obras y obviamente las obras que Jesús hizo fueron unas obras espectaculares, ¿verdad? El firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Tanto de día como de noche, el mensaje de salvación debe seguirse proclamando. Pero también me causaba alegría y un poquito curiosidad. Dice el segundo estribillo, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Pero lo interesante es que dice, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. Muy bonito, ¿verdad? Porque como San Francisco de Asís, aquel momento que está con el hermano León y van a predicar y no hablan nada, pero simplemente pasan por la plaza o por donde estaban y cuando el hermano León le pregunta, pero no, no íbamos a predicar. Ya con nuestro ejemplo, con nuestra manera de proceder, ya hemos predicado. Un poquito algo así, ¿verdad? Sin que hablemos, digo, a veces hay que hablar, importante, pero ya que con nuestra forma de proceder, con nuestra forma de ser, que seamos grandeza de Dios, belleza de Dios, luz de Dios para que otros se animen a la fe y al amor. Dios les bendiga. Amén. Amén. Queridos hermanos, hermanas, en oración presentémosle las súplicas de este pueblo santo. Por la iglesia, fundada sobre el cimiento de los apóstoles, para que observe con fidelidad el mensaje y la doctrina que de ellos ha recibido, roguemos al Señor. Te rogamos, óyeme. Por los obispos en comunión con el Papa, sucesores del Colegio Apostólico, para que sepan ser con su magisterio y su testimonio cualificado los intérpretes autorizados del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyeme. Por todos los que en la iglesia han recibido el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que transmitan en el lenguaje apropiado la tradición viva que los apóstoles nos entregaron, roguemos al Señor. Te rogamos, óyeme. Por nosotros, aquí reunidos, para que vivamos la apostolicidad de la iglesia, sintiéndonos en comunión con la iglesia universal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyeme. Por la salud de sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas, y por José A. Torres Nieves, Rosita Vera Torres, Carmen Inés Colón Negrón, familia Corrada Ortiz, familia Rivera Matos, familia Mercado del Valle, Mauro Blanco, familia Colón Blanco, Elisa Ortiz, Néstor Rodríguez, Mario Toledo, Isabelita Gutiérrez, Heriberto Nazario, Coral Egúrbida, Jorge Gerena Arocho, Esposos Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, familia Colón González, Panchita Carmen Isabel y Modesta Molina, Víctor Figueroa, Mary Torres Vélez, Ignacio Tomás Molina, roguemos al Señor, por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas, y por Alicia Lebrón Reyes, Miguel Sánchez Pacheco, Ramonita Aponte Torres, Arturo y Miguel Sánchez Aponte, Carmen L. Correa Arroyo, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Rosa y Esteban Rivera, Soilita Rivera, difuntos de la familia Del Valle González, Lili Floer, Feliz Javier Rodríguez Franco, Aida Torres Torres, Carlos Rivera Rodríguez, difuntos de la familia Molina Ortiz, Norberto Norman y Joel González, Cristian Carraquillo, Hilda Rivera, difuntos de la familia Hernández Urrutia, Doris, Martín Arturo Ortiz, roguemos al Señor. En acción de gracias por favores recibidos de San José, ofrece Carmen Franco, y al sagrado corazón de Jesús, ofrece Lourdes Rivera. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te reúdanos, oye Dios. Acoge Dios de bondad las súplicas de tu familia. Yo le presento también un sobrino, Natanael, que tuvo un accidente para que se pueda recuperar prontamente, y por todas las necesidades de este tu pueblo santo. Transforma cada una de estas súplicas a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu pieza. Y llevarte hoy mis manos ciegas y entregarte hoy todo mi amor. Tómalo y acéntralo, Señor, que es mi cosecha. Tómalo, transformalo, Señor, en pura ofrecha. Con el pan, Señor, tengo mi vida. Con el carisma, para mis heridas. A tu altar, Señor, tengo mi vida. Tómalo y acéntalo, Señor, que es mi cosecha. Tómalo y acéntralo, Señor, en pura ofrecha. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mi y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. Y concédenos vivir una religión pura y sincera. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor Eterno. Sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles. Y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores, a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios del universo. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». ¿Señor? Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias nuevamente lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre, de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios, 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 Señor. Queridos hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre Nuestra, los apóstoles y los mártires, San Felipe y Santiago y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia de teleoro que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tú lo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos fraternalmente la paz. La paz del Señor esté siempre con ustedes. El cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. El cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, hermanas, querida familia, este es el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, con tu espíritu de creerse en mi casa, pero una palabra dura va a estar para sanar. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. 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 Tú eres el camino, la vida y la verdad, para poder seguirte, comeremos tu pan, tú eres el camino, la vida y la verdad. El pan de la vida que tú nos das, refuerza nuestra voluntad, de andar por la vida con ilusión, de ser signos de tu verdad. De andar por la vida con ilusión, de ser signos de tu verdad, para poder seguirte, comeremos tu pan. Tú eres el camino, la vida y la verdad, es tan egoísta nuestro interés, te sobran todos los demás. Pues cambio recoge nuestro dolor, y lo llevas hasta el final. Pues cambio recoge nuestro dolor, y lo llevas hasta el final. Para poder seguirte, comeremos tu pan, tú eres el camino, la vida y la verdad. Tu entrega es un canto a la libertad, tu amor es asuncio del bien. Tu fruto germina en la humanidad, tu voz nos llama sin cesar. Tu fruto germina en la humanidad, tu voz nos llama sin cesar. Para poder seguirte, comeremos tu pan, para poder seguirte, comeremos tu pan. Tú eres el camino, la vida y la verdad, para poder seguirte, comeremos tu pan. Tú eres el camino, la vida y la verdad. Oremos. donde nosotros vamos… Purifica Padre nuestros corazones por el sacramento recibido. ¿Para qué? Contemplándote en tu Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. queridos hermanos y hermanas gracias por habernos acompañado en la celebración eucarística de este miércoles y sobre todo reconociendo la grandeza de Dios en estos apóstoles Felipe y Santiago agradecemos a a Junte para Yahvé por su por la música y por las canciones que nos elevan el espíritu al cielo y también agradecemos a la comunidad que siempre se reúne un grupito de la comunidad y a Iris que se encuentra por aquí y también en los controles pues al hermano que está allí creo que está hoy, así que bendiciones para él nada, quiero tengo un minutito y quiero invitarles a ustedes digo, si no tienen si quieren apuntar a sus hijos en un buen colegio, pues es el colegio San Antonio de Pado de Río Piedra así que si hay algún niño, una niña que no tenga donde llevarlo pues en el colegio San Antonio hay posibilidades así que llama rápido al colegio San Antonio de Pado de Río Piedra a los capuchinos y nosotros te vamos a dirigir para que puedas apuntarlo allí en nuestro colegio nada, y agradecemos a ustedes por su presencia cada día aquí en Teleoro en las celebraciones eucarísticas cuando yo voy por ahí a diferentes sitios me encuentro tanta gente que me reconoce y están agradecidas por lo que hacemos así que a todos ustedes que de alguna manera se alimentan de la palabra de Dios pues también nosotros les damos gracias nosotros aquí aquí, aquí en el estudio en la capilla del estudio tenemos una gran familia que trabaja y ora y se esfuerza para que ustedes puedan tener esta palabra diaria de Dios en sus vidas y en sus corazones así que oren por cada uno de ellos que son los que todos los días están esforzándose por lograr eso así que oren por cada uno de ellos el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén esta celebración ha terminado pueden quedar en paz demos gracias a Dios vida alegría y mucho amor es lo que yo tengo hoy gracias al Señor que me dio vida alegría y mucho amor es lo que yo tengo hoy gracias al Señor toda la tristeza no tenía vida que estaba en tierras y que nunca crecía pero mis amas que me diste la vida y ahora tengo un gozo en mi alma de noche y de día vida alegría y mucho amor es lo que yo tengo hoy gracias al Señor que me lo dio vida alegría y mucho amor es lo que yo tengo hoy gracias al Señor adiós